Chicos, el primero es una broma, vamos a arrancar el libanito para la sonrisa de la familia. Esto es un ATP, un apto para todo público. Miren qué buena broma esta, simpática, con llave. Vean. Es bueno, chicos. Es simpático, Rodio, ¿no? ¿Te gusta, Rodio? Sí, es bueno. El chiste es bueno. No entiendo. ¿Cómo no entiendo? ¿De verdad, Agustín? ¿Te lo explique? No entiendo nada. ¿Tampoco es la teoría de la relatividad? Claro, mira, esto estoy tirando un 9 por 7. Es bueno. Es buenísimo, chicos. Gracias, Rodi. No, bueno. ¿Ya esto me deposita en las semifinales, Rodi? No. Pobre chica. Pobre, claro, pero tan torpe voy a ser yo que no puedo. Ah, me lleva mensaje que la gente está descostillada en la risa. Dicen que es terrible. O sea, es que me molesta mucho esa risa. Es buenísima, es buenísima. Chicos, la amabilidad. Cuando vos sos un tipo amable, ¿cómo es la frase que la ha comedido? ¿Cuál? No sé. ¿La saben esa frase o no? No. ¿Cómo es? La de la comedio que dicen el tipo que quiere ser bueno, la termina pasando. No sé, no le salen las cosas. Y esto le pasó a este señor, mire. No, no. No. Pero la, ya. Pero el tipo buena onda, tranquilo, yo te ayudo. ¿No? Y de repente, ¿qué le pasa, chicos? ¿Te gustó, Seba? Sí, me gustó. Porque es bueno el tipo, dice, te pido mil disculpas. Abrí, no te vi, el espejo no me funcionó. Yo te levanto, dice, la moto. No, no. Y el del otro auto, ¿no? Claro. Porque además al principio no le había pasado nada a la moto, pero después, fíjate, le vuelan pedazos. Claro. No, y el del auto, adelante. Imagínate. Chicos. Bueno, ya creo que estoy en semifinal. No, bueno. Para poco. Esto le ha pasado a mi amigo Ariel Biondolillo. Esto le ha pasado, a muchos de ustedes también. Yo tenía un caniche toy, mi señora tenía un caniche toy. Giorgio. Giorgio. Y tenía la mala costumbre de dormir en la cama. ¿Y qué se hace disimuladamente? Se lo saca, claro. Claro, pero era el hijo, chicos. Claro, se confundió. Quedó el perro y tiró al hijo. Es lo que está pasando en muchas familias, Tano, ¿eh? Claro, este se confundió, es este perro cansado. Yo quería un perrijo. Está pasando en muchas casas que el perro domina la cama. El perro está abajo, chicas, ¿lo ven? Vean abajo el perro. Está el perro. El perro está abajo, ¿no? Ahí está, ahí sale. Es buenísimo, chicos. Bueno, gracias por ponerme en las semifinales. Bueno, una genialidad, chicos, una verdadera genialidad. Y vamos a cerrar con el... Miren, así, esto es palo de la bolsa, chicos. Está para que aprendan. Hay que tirar un poquito más. Este último puede ser con imágenes sensibles. ¿Con imágenes sensibles? ¿Se subió usted alguna vez al toro mecánico? Sí. No, no, no. El gran problema es si el toro no es mecánico. Vean. No. Chicos, terrible. Pero ahí vienen al rescate. El hombre está bien, no se preocupen. Lo salvan. El toro se queda caliente, pero el tipo se salva. Menos mal. Menos mal que lo salvaron. Pero... Se subió a la camioneta, el techo. Claro, más arriba se salvó. Para vos, toro, no. Pero con amigos así, para quien quiera vivir. ¿Por qué aceleró tan fuerte el de la camioneta? Claro, viene al rescate. Y lo salvan. ¿En qué país ocurrió esto? Esto es Brasil. No, Río Grande, todo sur. Pero habla en español. Sí, pero porque en esa parte se habla mucho. ¿Qué te pareció, Roddy? Mirá ahí. ¿Qué le pasó? ¡No! El toro lo mira como diciendo, son dos alamos. El que se subió más el que acelera. Son tantos. Bueno, chicos. Nada, creo que ha sido sublime. A mí no me gustaría autocalificarme. No me gustaría que ustedes... No, no, no. No podés. Además. Sebastián. Yo voy a decir dos cosas. Me parece muy flojo que personas que antes participaron, ahora no quieran participar. Sí, estamos de acuerdo. Que el campeón defensor no quiera defender su título. Ah, eso es ridículo. Ridículo. Dicho esto, te voy a bancar un poco la parada. Sé que fue mi vida a último momento. Creo que es el mejor recreo de esta segunda ronda. Sí, sí, el primero. No, no. Desde el lunes pasado que es el mejor. Por eso. Sí, el primero. No, no. De esta segunda ronda, por lejos, es el mejor. Agustina. Bueno, coincido con esa última apreciación del Seba. Hasta ahora es el mejor recreo que hemos visto en esta semana. Conocí el primero, chicos. Muy bueno, Rodio. Ya está, Agustina, no quiero escucharte más. Sí, dos. Bueno, pero podría ser el peor de esta semana también. Sí, pero porque no han visto el resto. Rodio, ¿vos qué te pareció? Que no, coincido. Es el mejor de esta semana, sin ningún lugar a dudas. Y meritorio, meritorio, valga la redundancia, el hecho de que haya salido al toro. ¿Qué? Salir al toro quiere decir cuando uno... Ah, cuando salía al cruce. Cuando se baja un compañero mala onda. Claro. A último momento uno tiene que salir de golpe. Exactamente. ¿Entendés? Bueno, veremos eso. Para que la gente entienda la producción tenía que ser reclutivo y no dice nada, no lo vamos a hacer y ahí apareció. La producción referenciada en Marcela Gatti. Ahí apareció. Chao, chao, tío. Yo les declararía la nulidad del campeonato que obtuvieron si no participan. Bueno, chao, tío. Chico, gracias por ayudarme. Me gustó el comentario de la productora. ¿Te gustaron todos? Te va a crecer la nariz más de lo que la tenés. Es medio difícil. Es duro eso. Por favor, le pido, tengan piedad. No.